En este mundial no he tenido ninguna derrota, pero una partida que hice tablas, medio punto para cada uno, esa partida me dolió mucho porque esa partida que empaté, como que dije ya no voy a poder, ya no tengo chances de ganar el torneo. Fui en meditación porque estaba triste, porque dije bueno, me tengo que conformar con segundo lugar. Y después mis compañeros me dijeron, de ahí si vamos a la partida, dije no, no quiero ver, me voy a poner más nerviosa. Entonces después ellos vinieron, vinieron tocando la puerta y el timbre de mi habitación. Y yo les abrí y ellos estaban muy contentos y dijeron ganaste el torneo. Y dije ¿cómo gané el torneo? Sí, la rusa llevaba medio punto más que yo. Y entonces me dijeron, sí, es que ella ha perdido, acaba de perder y yo no me lo creí. No, 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 no bromeen así. Y les dije, no, ya en serio, me voy a molestarle. Y me dijo, no, en serio, de verdad, perdió y estaban contentos y me abrazaban y todo, y yo me quedé así. Así que con mi hermano, como que él, por ejemplo, ahora está muy contento por el logro que he tenido, pero creo que también se sintió un poco mal porque, o sea, en este torneo que jugamos, yo lo había ganado. Y se sentía muy contento porque me estaba yendo bien, pero también se sentía un poco mal porque a él no le fue muy bien este torneo. Pero mi hermano a sus 16 años sé que es gran maestro, que tiene mucho por delante, por su futuro. Ahora está en la Copa del Mundo, el de mayores, y él solo tiene 16 años. Cuando juego con él, igual trato de ganarle porque algunas veces que mi hermano me hace quedar mal y me dice, cuando estamos en una entrevista, me gana, porque ahí la partida me lo tomo como un amistoso, no me lo tomo en serio. Me gana y me dice, le gané, no juego mucho, una cosa así. Yo me vengo a los torneos oficiales, torneos internacionales y ahí sí le gana. Yo preparo la partida, luego así, escondidas, para que no me vea quien esté preparando. Me acuerdo que cuando estaba pequeña, en el colegio me preguntaban qué quería hacer, y yo había puesto a ser presidenta. Pero, y de un comienzo como lo que las profesoras te dicen, wow, bien, muy bien, muy bien. Pero no parece que lo vayas a lograr, solo te lo dicen por ese momento. Mis padres, por ejemplo, me dijeron que si no hubieses entrado al ajedrez, hubieses desde pequeña estudiado inglés, computación, te hubiésemos puesto, aparte del colegio, otras clases, y te hubiésemos puesto a estudiar así muchísimo. Y me dijo que para el primero y el secundario ya estarías postulando a la universidad. Ahora tengo la meta de ser gran maestro. Ahora no soy femenino, pero yo quiero serlo en absoluto. Y pues también ser campeona mundial de todas las edades, campeona mundial femenino, pero de todas las edades. No solo mi categoría, o la categoría sub-20, que no es mi categoría. Y pues sé que es difícil y sé que necesito todavía varios años, pero creo que estoy encaminada en eso, que lo puedo lograr. Así como yo, mi hermano también, que solo hace 16 años, pues está teniendo muchos logros. Y ahora está justo en Rusia y pues vamos a seguirnos esforzando, estudiando, y yo creo que más adelante lo vamos a poder lograr. ¡Gracias!